Bien, este máster creo que está muy bien diseñado para las responsables de continuidad de negocio, por supuesto, también para todas las personas que tengan una responsabilidad estratégica en la compañía de manera que tengan que tomar decisiones y que deben conocer los riesgos disruptivos, es decir, aquellos que pueden tener un impacto en que no se siga suministrando la actividad o los productos o los servicios de la empresa y por otro lado a todas las personas responsables de compra de seguros, transferencia y riesgos de la compañía.